Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos aquí una vez más, una mañana más, que con tanto cariño lo recibimos siempre. Hoy vamos a presentar, como siempre lo hacemos todos los lunes, nuestras recetas de la semana. Vamos a hacer unas salsas frías. Voy a presentarles hoy este producto de pipasa fácil, que son unos trozos de pollo jamonados, que se hacen facilísimo en el horno microondas. Entonces les voy a dar varias salsas frías para que ustedes escojan con cuál quieren acompañar. Es una receta muy, muy linda. Mañana martes tenemos el queque seco de almendras, que les parece para nuestra colección de queques secos. El miércoles unos canelones rellenos de jamón. El jueves un arroz con leche y chiverde que está delicioso, bueno, exquisito. Y el viernes, también en nuestro especial de recetas para Semana Santa, ¿qué les parece? Un escabeche de sardinas. Esta es nuestra propuesta para esta semana, esperando que nos acompañen todos los días a las 10 de la mañana. Bueno, tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Así que veamos el premio del día para venir con esta linda receta. Y para esta semana tenemos este maravilloso premio, esta netbook tan útil, puede ser suya. Se llama ahora al 908-00-2020. Recuerden, 908-00-2020. Haga su llamada ahora mismo y pronto estaremos dando el nombre del ganador. Pipasa fácil son unos productos, como su nombre lo dice, muy fáciles de utilizar. Ya yo les había presentado los filetes de pechuga, de pollos marinados, entre otros, ¿verdad? Este que les traigo hoy son los trozos de pollos jamonados que se cocinan en el horno a microondas. En este mismo empaque, ustedes lo mantienen congelado, así como está. Lo importante es seguir las instrucciones del empaque que están muy claras. Aquí al frente, en la cara principal, tiene una válvula de escape, aquí la vemos. Lo importante es que esta válvula de escape quede siempre hacia arriba. Los ponemos en el plato giratorio del horno a microondas, este empaque sí, y vamos a cocinar. Las instrucciones dicen de 15 a 20 minutos. Lo mismo que les vengo diciendo hace unos días. Eso depende de la potencia de su horno. ¿Ven? Lo pongo para arriba, la válvula, y voy a marcar congelados están, ¿verdad? Marco los 15 minutos, 15 o 20, dependiendo. Este horno a microondas es muy rápido, entonces le voy a poner 15. Después abrimos el empaque con mucho cuidado porque va a salir el vapor. Ahí también lo dice, que lejos de nuestra cara, de nuestras manos, ¿verdad? Y servimos. ¿Cómo servir esos trozos de pollo? Infinidad de maneras, ¿verdad? Por eso quiero hacerles este especial de salsas para que ustedes escojan la que prefieran o pueden hacer varias y servir ese mismo día unas tres salsas para que cada quien escoja a su gusto. Bueno, vamos a hacer primero una salsa de mostaza y miel, después hacemos una salsa de ajonjolí y una de aguacate, ¿está bien? Voy a poner ocho cucharadas de miel de abeja, con un tazón, y pongo dos cucharadas de mayonesa, y vamos a poner un tazón, y pongo dos cucharadas y vamos a poner ocho cucharadas de mostaza, y esta es la mostaza en miel. Vamos a utilizarla bien, aquí saqué otra bolsita, y aquí tenemos lista nuestra salsita, tan solo mezclamos y van a probar qué delicia. Esta sería la salsa mostaza miel, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la de ajonjolí. Tenemos esta lista. Para la de ajonjolí voy a poner tres cuartos de taza de mayonesa lisano, en un tazón, media cucharadita de ajo, pongo tres cucharadas de salsa de soya, y acá le voy a agregar dos cucharadas de semillas de ajonjolí, mezclamos, y tenemos nuestra otra salsa. Bueno, ya tengo que ir a una pausa, venimos entonces a preparar la de aguacate y otras que les tengo en la próxima parte del programa. Y para esta semana tenemos este maravilloso premio, esta netbook tan útil, puede ser suya, se llama ahora al 900-800-2020, recuerden, 900-800-2020, haga su llamada ahora mismo, y pronto estaremos dando el nombre del ganador. Amigos, quiero recomendarles el libro Viviana en tu cocina, entre usted y yo, con muchísimas recetas que le ayudarán con su cocina día a día, para hacerle más práctico el placer de comer, y por supuesto, más grato, lo conseguirá en las principales librerías del país y supermercados. Amigos, y este 23 y 24 de marzo los espero en Walmart Cartago, recuerden, a partir de las 2 de la tarde, sábado y domingo, estaremos compartiendo un curso de cocina gratuito, tendremos también regalos de nuestros patrocinadores, en fin, vamos a pasar una tarde muy divertida, y tendré el placer de compartir con ustedes. Recuerden, 23 y 24, Walmart Cartago, los espero. Bueno, y aquí continuamos con el especial de salsas frías, sugeridas para servir con los trocitos de pollo jamonado de pipasa fácil. Ya hicimos la de mostaza miel, hicimos también la de ajoncolí, ahora vamos a hacer la de aguacate. Vean que rico, voy a poner dos aguacates bien maduros en la licuadora. Le pongo, que puede ser la cuarta parte de un rollito de culantro, unas 4 cucharadas de culantro. Un ajo, un diente de ajo, tengo acá un trozo de cebolla, como un cuarto de cebolla más o menos, y voy a comenzar a licuar esto. Ahora voy a agregarle dos cucharadas de jugo de limón y licuar. Tenemos que estar revolviendo un poquito porque no tiene mucha humedad, entonces va a costar un poquito que agarre la licuadora, pero sí lo van a lograr, ¿verdad? Después de las dos cucharadas de jugo de limón, ahora le voy a poner una cucharada de aceite de oliva G-Sensat y media cucharadita de sangre y sal. Vamos a licuar poco a poco. Y ahora sí, la servimos acá. Bueno, ahora vamos con una salsa de manga deliciosa también. Todas tienen su detallito especial que los hace deliciosas. Aquí tenemos entonces la de aguacate. Vamos por acá. Ahora, para la de manga, voy a mezclar. Media taza de cebolla picada. Con dos cucharadas de jugo de limón. Le voy a poner una cucharada de salsa de soya. Y una cucharada de salsa lisana. Tres cucharadas de culantro. Vean que rico, se me hace la boca agua. Mezclamos. Y ahora le voy a poner una manga más o menos, o una taza de manga. Madura pero firme, picada en cuadritos. Mezclamos. Y listo. Así la vamos a servir. Deliciosa está. Toma una cuchara por acá para servirla. Ya tenemos dos más. Ya casi van a estar los trocitos. Vamos a una pausa. Venimos a sacarlos del horno a microondas y hacer otras salsas más. Y para esta semana tenemos este maravilloso premio. Esta netbook tan útil puede ser suya. Se llama ahora al 908-00-2020. Recuerden, 908-00-2020. Haga su llamada ahora mismo y pronto estaremos dando el nombre del ganador. Viajeros del Sur le invita a la gran excursión México y Rivera Maya en Semana Santa. Son nueve días de excursión. Llame ya al 2280-8888. Viajeros del Sur, los expertos en viajes. Bueno, y ahora sí. Ya estuvieron los trocitos de pollo jamonado de pipasa fácil. Recuerden que tenemos que tener mucho cuidado al sacarlo del horno a microondas. Aquí los traigo para acá. Aquí vamos a abrir. Esto es sencillísimo. Como les dice la bolsa y como les recuerdo yo, alejándolos de la cara y de las manos porque va a salir vapor, ¿verdad? Aquí abrimos. ¿Ven? Eso tiene un abre fácil acá por si lo quieren guardar. Y ponemos en el platón de servir. Vean la delicia. Y ahora sí. Ustedes escogen con cuál de todas las salsitas los quieren acompañar. Claro que puede ser también con salsas calientes. Hoy les di salsas frías. La próxima semana les voy a dar salsas calientes. Bueno, hagamos las otras dos salsas. Pero primero vamos a la pizca de motivación. Si usted tuvo que perder un amor, que cansarse en el trabajo, un sueño deshecho, que se tiene la tristeza, que enfejarse de una comida, recuerde agradecer a Dios porque existen muchos que darían todo por estar en su lugar. Bueno, ahora vamos a hacer la mayonesa al olivo. Aquí pongo tres cuartos de taza de mayonesa. Si ustedes quieren, pueden poner aceitunas negras o, si no, aceitunas verdes. Doce. Aquí tengo un diente de ajo y le voy a poner una cucharada de salsa de socha. Licuamos. Y así tenemos otra briquísima salsa. Ya voy a hacer la parmesana. Me alegra mucho haberles podido dar estas recetas así para que las tengan todas juntas. Porque a veces uno dice que quiere una salsita. Recuerden que esta les sirve para ensaladas, para bocas, para tantas cosas y ya las tienen juntas. Y les prometo las calientes. Para este mes, si Dios quiere. Servimos esta. Y ahora vamos con la parmesana. Después la sirvo para poder apresurarme. Para la parmesana, pongo media taza de mayonesa light con media taza de natilla light. Pongo también un cuarto de taza de queso parmesano. Media cucharadita de ajo picado. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra. Y las semillitas de apio. Que siempre les recomiendo. Una cucharadita de semillas de apio. Recuerden que las consiguen en la sección de especias y condimentos en Walmart. Todos los ingredientes que yo utilizo en mi receta los compro siempre en Walmart. Y aquí tenemos otra salsita más. Muy bien. Voy a servirla. Y mientras tanto nos vamos a una pausa. Ya casi estamos de regreso con más. Y para esta semana tenemos este maravilloso premio. Esta netbook tan útil. Puede ser suya. Se llama ahora al 900-800-2020. Recuerden, 900-800-2020. Haga su llamada ahora mismo. Y pronto estaremos dando el nombre del ganador. ¡Suscríbete! 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 El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes. Por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad. Eso lo consigo en Walmart. Que además me ofrece una variedad única. Lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart. Bueno, para nuestras salsas frías necesitamos primero para la salsa de mostaza y miel, 8 cucharadas de miel de abeja, 2 cucharadas de mayonesa y 8 cucharadas de mostaza Hellmann's. Para la salsa de ajonjolí vamos a necesitar 3 cuartos tazas de mayonesa, 1 cucharadita de ajo, 3 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de semilla de ajonjolí. Para la salsa de aguacate necesitamos 2 aguacates, 4 cucharadas de culantro, 1 diente de ajo, 1 cuarto de cebolla, 2 cucharadas de jugo de limón, 1 cucharada de aceite de oliva jesensal y 1 cucharadita de sal. Para la salsa de manga necesitamos 1 taza de cebolla, 2 cucharadas de jugo de limón, 1 cucharada de salsa de soya, 1 cucharada de salsa lisano, 3 cucharadas de culantro y 1 taza de manga en cuadritos. Para la mayonesa de olivo necesitamos 3 cuartos de taza de mayonesa, 12 aceitunas, 1 diente de ajo y 1 cucharada de salsa de soya. Y para la salsa parmesana necesitamos 1 taza de mayonesa light, 1 taza de natilla, 1 cuarto de taza de queso parmesano, 1 cucharadita de ajo picado, 1 cuarto de cucharadita de pimienta y 1 cucharadita de semillas de apio. Y por supuesto los trozos de pollo jamonados pipasa fácil. Bueno y aquí tenemos las 6 salsitas frías que hicimos el día de hoy, les queda la opción como les dije para ensaladas o para lo que ustedes prefieran. Y con el agrado de haberles presentado hoy ese nuevo producto pipasa fácil. Amigos recuerden que para mañana tenemos el queque seco de almendras para nuestra colección, los espero entonces si Dios nos lo permite. Se cuidan mucho, que Dios los acompañe y hasta mañana. Y para esta semana tenemos este maravilloso premio, esta netbook tan útil puede ser suya, se llama ahora al 908-00-2020. Recuerden 908-00-2020, haga su llamada ahora mismo y pronto estaremos dando el nombre del ganador. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos y quiero invitarlos para que esta semana compartamos recetas como estas. Aquí tienen un especial de salsas frías, tenemos también un queque seco de almendras, canelones relleno de jamón, arroz con leche y chiverre y unas cabeche de sardinas. Recuerden su programa Viviana en tu cocina a las 10 de la mañana en Teletica Canal 7. Los espero.